Los leopardos son famosos por su capacidad de caza de primer nivel. Ahora, echemos un vistazo a los momentos. Las hienas se turnaron para atacar al viejo leopardo. Aunque el leopardo escapó del ataque, estaba demasiado débil para correr. Para sobrevivir, deben aprender a sobrevivir al igual que los leopardos. Mientras buscaba comida, el leopardo se perdió en el lugar donde una tigresa criaba a sus cachorros. Los tigres poseen una habilidad de sigilo extremadamente profesional, lo que les facilita atrapar a sus presas. Incluso si se descubrió, era demasiado tarde para que la presa escapara. Había bajado la guardia cuando entró en el área donde descansaban los leones sin saberlo. Es difícil para un leopardo enfrentarse cara a cara con un león y mucho menos con doce leones. Ante la apariencia del extraño, el orgullo del león atacó sin piedad sin dudarlo. Los leones muerden la columna vertebral y luego se van, dejando al leopardo en agonía esperando morir. En esta peligrosa escena, que tiene lugar cerca de la carretera en el Parque Nacional Kruger, El joven leopardo intenta apoderarse del territorio de un leopardo más grande. Con todos los grandes felinos, el territorio y el poder son paralelos. Pero muy rápidamente ese leopardo se dio cuenta de su error, a pesar de que se sometió al oponente. El leopardo más grande rompió el cráneo del oponente y se lo llevó a otra parte para comer. A pesar de ser un depredador con mucha experiencia, Los leopardos a veces se encuentran con presas agresivas. Ante el peligro, cualquier animal se vuelve perós. La solidad a veces empuja a los leopardos a un punto muerto y recibe ataques feroces de las presas. Antes de convertirse en depredadores notorios, los leopardos enfrentaron muchos peligros. Los leopardos solo están protegidos por su madre. Cuando su madre va a alimentarse, su madre las esconderá en una cueva o en arbustos. Gracias por ver todo el video. Cuéntame qué momento te impresionó más. La naturaleza salvaje es siempre misteriosa y llena de sorpresas. Suscríbete al canal para recibir notificaciones sobre más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! ¿Y qué esperas? Suscríbete al canal de YouTube Descubre el Misterio para estar al día de la información más reciente. ¡Gracias por todo!